¡Qué obreras y estudiantes tenemos un deseo! ¡Dejada la privada no va a dar dinero! ¡Dinero por almas! ¿Personalmente en qué te afectan estos cambios en la educación? Pues degradan todo lo que es el servicio de la educación, clases más masificadas, la carga de los profesores es mucho mayor y entonces se notan las clases y las facultades que están secas en el cacho, vamos. Cubriendo las nuevas acciones, en el parque de ciencias de la Complutense, están los estudiantes... ¡Carrillo es un vendido! ¡Esto es! ¡Carrillo es un vendido! ¡Un aplauso que le da un copa nuevo! ¡Joder! ¡Aplausos! ¡La lucha sigue! ¡Aplausos! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es un atraco! ¡No, no, 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 no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La lucha sigue! ¡Fueste lo que fueste! ¡En el sur! ¡Esta oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fueste lo que fueste! ¡La lucha sigue! ¡Fueste lo que fueste! ¡La Lucha sigue! ¡Aplausos! ¡Esto es el partido popular, que se lo plantea! ¡Nocido de la clara! ¡Esto es un partido popular! ¡El partido popular! ¡Esto es un partido popular! ¡Esto es un partido popular! ¡No, no, no, no! ¿Te puedes irme a la calle a salir a la calle? ¿Me cuentas un poco qué es lo que estáis hoy salido a la calle y hacer esa campaña tan chula? Hombre, yo estaba un... un poco aburrido de internet y mi misma foto, pero no era con web. ¿No? Pues que parecen más a web. Dice, aparte de todo y los recortes que hacen y todo, como que un bombero o un profesor cobran por educar de bastante bienes y un político cobra el triple, el triple, por partidarte la vida. Así que, pues, están jóvenes y con las vidas tan claras, una de las buenas. Bueno, pues aquí les vemos todos donde están poniendo su rango de arena para tener una educación, gracias a ser una educación pública, una educación de acceso gratuito, a una educación de calidad, desde ahí se van a ver ellos. Tema de la Facultad, un blog donde podéis encontrar la información de estos días y de lo que está pasando en el tema de educación. El blog es tomalafacultad.wordpress.com Universitarias, rebeldes, justas y cabreadas, vemos aquí. No a los recortes, únete y lucha, gobernadora de estudiantes y estudios de Madrid. Repito, tomalafacultad.wordpress.com es donde están los blogs, alojados de todas las administraciones de asomación de la jefe de la facultad. Acabación de la huelga de estudiantes del 18 de octubre, manifestación en Madrid. ¡Vamos, tranqui, tranqui! ¡Vamos, tranqui, tranqui! ¡Vamos, 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 tranqui! Perdón, perdón, perdón. Entran las compañeras a entregar las 70.000 firmas que han sido recogidas en contra de este desahucio. En el registro, en la área de gobierno y de seguridad, veremos la carpeta por un realojo adecuado para el saquí de las familias de Puerto Gallego. Es importante lo que está pasando en este país con el tema de la vivienda, con la inflación, la burbuja inmobiliaria, el abuso de los bancos y de las corporaciones hacia las familias, que no solo pierden sus casas, sino que además tienen que seguir pagando la deuda eternamente. El trabajo que está haciendo la plataforma Antidesahucios para aquí es bastante importante y la honestidad hoy se suma con la entrega de estas 70.000 firmas, y en este caso mediático, bien definido, bien controlado, que es el de saquí de a una menor enferma de cáncer que fue a desalojar este verano de Puerto Gallego. ¿Nada más? ¿Se parece poco? Adiós. Bueno, pues aquí vemos a la compañera de Amnesty. ¿No sé si tienes más algunas palabras para contarnos? Pues esperamos que esta presión ciudadana de 75.000 personas que piden un desalojo adecuado para Shakira y el resto de familias de Puerto de Hierro sea efectiva y la señora alcaldesa de Usted Medida se sienta a hacer pronto. Vale. Amnesty International está trabajando sobre varios casos de desalojos forzosos a nivel internacional, y en el caso concreto de Madrid, no solamente sobre Puerto de Hierro, sino también sobre lo que está sucediendo en Cañada Real y Gallinero. En el caso de Puerto de Hierro, la situación personal de la niña Shakira por haberle sido diagnosticado un tumor cerebral al tiempo en que era derribada su vivienda y dejarla a la intemperie en esas circunstancias fue especialmente dramático y por eso subrayamos ese caso, pero insistimos en que es toda la situación de las familias de Puerto de Hierro. Porque en este caso el Ayuntamiento está desconociendo por completo las garantías de derecho internacional. está llevando a cabo los derribos de manera forzosa, sin ofrecer realojamiento alternativo tal y como es el derecho internacional, sin haber consultado a la población, sin haber estar ofreciendo las garantías de acceso a la información. Estamos teniendo serios obstáculos para acceder a los expedientes que están dando lugar a las actuaciones del Ayuntamiento, lo cual también convierte a este caso en especialmente grave y porque además de las 54 viviendas que había en estos momentos, quedan cuatro edificaciones en pie por las cuales se siguen tomando decisiones para derribarlas. Primeramente le doy las gracias a todas las personas que le han apoyado a mi nieta, que están apoyando a Puerto de Hierro y como Anistía Internacional, a Mercedes, a la gente de Moncloa, al ICM, a todas las personas que nos tienen ese apoyo y ese cariño tan grande, le doy las gracias. El segundo de Shakira, mi nieta ahora mismo, está estable, no es que haya empeorado ni haya mejorado, pero está estable, está con su tratamiento, el lunes acaba el tratamiento y tendremos que esperar un mes más para hacer una resonancia a ver cómo le dañan. Ahora mismo estamos viviendo en la calle Castillejos, como ha dicho la señora de la botella, que lo ha dado en una rueda de prensa, una casa de 70 metros, que hay 22 personas. Lo que sí quiero decirle es que por favor, por favor, dé un paso atrás y sepa que todo lo que han hecho en Puerto de Hierro está ilegal y está mal hecho y que han hecho mucho, porque en Puerto de Hierro no solo han derribado, sino que ha sido muchas lágrimas, mucho sufrimiento, enfermedades, como he dicho antes, muchísimas cosas. Por favor, que mire el censo, que lo abra y que realoje que solo se pide eso a las 54 familias con esos 72 niños que hay en Puerto de Hierro, un realojo, solo se pide eso, una vivienda que toda persona tiene derecho a ella. Claro, recordamos que en nuestra Constitución el artículo nos defiende y nos garantiza el derecho a una vivienda digna. Recordamos también que tenemos un parque inmobiliario de 300.000 viviendas vacías en España por desalojos forzosos de los bancos que inflaron el precio de las viviendas y que manipularon todo este tema, es por donde estamos aquí. No, 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 na, no! Una comunicación en sol. Quería buscar a este compañero, a ver si me deja entrevistarla a mí también. Disculpa, compa, ¿te puedo entrevistar para asumir este TCM, cámara tele, audiovisual, etc.? Venga, pues he oído un poco de entrevista, entonces entiendo que eres la plataforma de... La plataforma de Tengamos Eurovegas Alcorcon, pues bueno, demostramos nuestro rechazo a este proyecto de casino. Lo que quieras, es tu tiempo, cuéntanos lo que quieras, nosotros no censuramos nada, lo publicamos y si veo que me falta info yo te pregunto. Y si lo cuentas tú todo, pues mejor, porque así no tengo que hacer mayo. Pues bueno, desde Alcorcon mostramos nuestro rechazo a Eurovegas porque es un proyecto que modificaría totalmente el municipio. En primer lugar, ocupa la mitad del término municipal de Alcorcon, que es prácticamente el 40%, y si de instalarse, pues no permitiría otros usos sobre ese territorio. Y Alcorcon quedaría sin suelo municipal para otros usos. Por otra parte, bueno, es un proyecto que realmente no repercute de forma positiva en la economía porque ha exigido una serie de infraestructuras muy costosas a realizar. Y por otra parte, también ha exigido excepciones fiscales, ¿no?, que también repercutirían de forma negativa en la economía municipal. Alcorcon es un municipio que tiene una deuda de la Comunidad de Madrid con más de 500 millones de euros de deuda y, bueno, desarrollando este proyecto, por ejemplo, impuestos de actividades económicas, no he incluido una rebaja, tanto en el IBI como en el IAE, en los primeros años. ¿Pero una rebaja o una condonación? ¿Por qué una rebaja? ¿Pero una condonación? Entonces, estamos hablando de que no van a pagar, nos cuesta dinero a todos. Prácticamente, porque ahora estaban hablando del 90% de rebaja del IBI. Eso es prácticamente, pues, condonar, ¿no?, este tipo de impuestos. Lo cual es, en primer lugar, una desigualdad respecto a otro tipo de empresarios y proyectos mucho más interesantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!